Muy buenas chicas y chicos, soy JM y estamos en el nuevo convoy de American Track Simulator Bueno, está aquí Ami como coche pilo, tenemos allí a Edelford, tenemos aquí también a Zifu de la empresa logística Aunque todavía no tiene la pintura desbloqueada porque llevará poquito jugando a lo mejor Tenemos aquí a Liga, luego el hentai, madre mía, Liga Master, ya sabéis quién es Aquí está mi camión, hoy voy a llevar este camioncito que está muy chulo, creo que he seleccionado el Peterby Sí, Peterby, ya sabéis que son muy similares el Kenway y el Peterby Bueno, tenemos aquí a Sirismile que trae un camión súper bonito con vehículos Y me ha llamado la atención estos vehículos de aquí abajo que los lleva tapados Tenemos aquí a Lucho, Argentina, a ver quién más tenemos por aquí, Anivator, tenemos a Ángel Orr que está aquí Aquí tenemos a Lucho de Buenos Aires, tenemos a Giovanni, este sonido que estáis oyendo es del micro de una persona Que ahora ya lo soluciona o directamente cortaré el sonido de esa persona Con los ran, tenemos por aquí a Misino380, tenemos a Digicautito que viene a casi todos los convoys Tenemos a Willy94mora, tenemos allí a Ángel, tenemos a GXB de Venezuela El lagarto, es que no lo veo, no sé si es el lagarto, el lagarto creo que es, 19-20-01 Y tenemos también a V. Martin que viene Creo que no me olvido de nadie, creo que no ha venido nadie a última hora, están todos ya presentados Bueno chicos, empezamos la ruta, cuando queráis empezamos saliendo ya Edelford, empiezo a darle ya la salida Bueno, hay una persona Yo quiero darle salida, primero los que tengan menos ping y después los que... Vale, me acaban de cliquear Y bueno chicos, me habían cliqueado, me han sacado fuera del juego por inactividad Pero ya volvemos, ya estamos aquí y ya empezamos Como os he dicho, esta vez llevo el Peterby, es totalmente diferente Queréis ver siempre la cabina, pero no se puede, no puedo girar mal lo que hace la cabeza del conductor Así que hasta ahí Me vamos saliendo Nada, os pido disculpas por ese pequeño corte, pero ha sido simplemente que me ha sacado del juego por no moverme Tiene un periodo de 5 minutos, creo, o 10 minutos Y el momento que no te mueves, te echan Vamos chicos, no os quedéis atrás Bueno, pues empezamos la ruta Ahora mismo estamos en Eureka Los semáforos, como siempre, nos los saltamos Siempre controlando que no estorbemos a ninguna persona Que pase, que vaya ajena al convoy Pues nos los vamos saltando Básicamente esto lo hacemos, ya sabéis que es para que el grupo no se rompa Porque si vamos parando en todos los semáforos Van a llegar, los primeros van a llegar Pues con media hora de adelanto A los que vamos atrás Hacía mucho tiempo que no cogía un camión como este Ya sabéis que siempre suelo jugar con el W900 Pero es que es precioso ese camión Por cierto, el volante es del nuevo DLC Estamos ya, por fin han actualizado Ha sido hoy, esta tarde Han actualizado lo que es el tema de... No, fue... Ha sido esta tarde o fue ayer Que actualizaron lo que es el servidor online Para poder jugar ya la nueva versión Esta nueva versión Tenemos el zoom Que es una cosa que me gusta Es una cosa que yo pedía para hacer... Para esto ¿Veis? Distancia En tema de combustible Tenemos 2.185 millar Entonces sabemos lo que... El combustible que llevamos y demás Voy a juntarme Le voy a pisar un poquito Para juntarme con el camión de adelante Voy a poner... No sé si los tengo desactivados o activados Bueno, me tendré que acercar un poquito Estoy viendo que el grupo se está partiendo un poco No sé quién es el que está delante del todo Ahora mismo Pero me gustaría hablar con el coche pilot Para frenar un poquito Este camión tiene 10 velocidades 550 caballos Es un Peterby Es un camión que... En el comienzo del juego Cuando me le compré Fue el primer camión que compré Y... Una maravilla A día de hoy tiene Porque se lo dejé a uno de los conductores Tiene 407.000 millas Chicos Qué pasada Vamos, el conductor que he tenido Haciendo viajes Para... Para que gane dinero para mí Uh Chicos, paramos un poquito de lag Ángelor Puedes tirar Vale, creo que ya está Ya está solucionado Simplemente, bueno Pues que ha habido ahí Algo de lag O se la ha parado el motor Se la ha calado Detrás de mí viene Giovanni Por lo que veo Puedo desactivar los nombres Y quedaría Quedaría tremendo Lo que es el viaje Desactivando los nombres Pero no lo voy a desactivar Porque sé que queréis saber Quién está jugando En cada momento Quién va en el convoy Sabía que he dado parado el juego Y no podía ni salir Me cago Y tuve que reiniciar el juego Si no, no podía parar ni nada ¿Sabes lo que me ha pasado a mí? Me ha cliqueado justamente En el principio Y he tenido que volver a entrar Después de hacer la presentación Cuando he dicho Venga, vámonos Ahí me ha cliqueado Vaya tela La verdad es que en América Todavía los servidores No van finos Voy a ampliar un poquito Este GPS Ay, me gusta más Que veamos la carretera Un poquito mejor Bueno, pues estamos En la zona de Eureka Vamos hacia el sur Os voy a explicar la ruta Que vosotros no la sabéis Vamos directamente por la costa Queremos ir a hacer Desde San Francisco Que todavía nos queda Para llegar Unas cuantas millas Cuando lleguemos a San Francisco Vamos a bajar hasta Los Ángeles Vamos a ir por la costa Pegados al mar Y el viaje va a ser tremendo Estamos de día Una gran suerte Siempre nos ha tocado de noche En ATS Y hoy pues es una maravilla Que nos haya tocado Con el servidor Que justito acaba de amanecer Son las 8 Me parece que Esperad Os lo voy a decir bien claro Ahora que tenemos el zone Las 8 Y 20 De la mañana Y bueno Deciros que Dentro de 15 días Tendremos otro convoy Y será En ETS 2 En Euro Bueno En Europa A ver si puedo poner La ruta Esta noche O mañana Para que ya la tengáis Ahí puesta No sé La última vez en Europa Fuimos muchísimas personas Que ha pasado aquí Hay un camión fuera De la Hombre Liga ¿Qué estás? ¿Dando de comer a los caballos? Nada No dice nada Se tiene que haber parado Por algo que le habrá pasado Pues le he puesto este volante Este volante Es uno de los más bonitos Que he encontrado Porque el DLC De los volantes Tampoco Bueno Había uno que molaba Que eran con dos pistolas Pero No sé Se salía mucho Para el tema De este camión Y este Este es muy bonito Desde luego Si tenéis un ordenador Que pueda moveros un juego Compraros American Compraros Europa La leche Tíos Es buenísimo Son muy muy buenos Temperatura Vamos bien Vale Voy a poner las millas Porque el tema De combustible Tampoco voy a tener problema Hoy el convoy Están todos calladísimos Es una cosa rarísima No sé si os habéis visto Pero van todos callados Bueno como ahora mismo Todo el mundo está callado Pues tengo Un poquito Nombres apuntados Para saludar A día de hoy Así que voy a empezar A saludar Así que un gran saludo A Rena Espinosa A Isat Red A Gamer A Gamer A Gamer 2004 Steven Javichu Le Muleño Perdonad Totoro Cullísimo Que voy conduciendo Que voy mirando los nombres Me voy a pegar una leche Con el que llevo de frente Que va a ser la leche Josué Alcón Steven Llano Robert 1472 Y Alesis Ledensima No Esperad Perdona Alesi Ledesman Madre mía Tengo aquí apuntados Los nombres En el cuaderno De los suscriptores Que decís Que a lo mejor Me olvido de algún nombre Aquí están los de hoy Otros días Tengo que saludar Pues páginas enteras Aquí están Páginas Páginas Que no creáis Que no lo apunto Lo apunto aquí Con mi letra Para tenerlo Porque sacarlo A un blog de nota Y luego leerlo En directo Es imposible A ver chicos Los que han tenido Un accidente Procurar Cogernos Dándole un poquito De gas al camión Vale Ha habido un golpecillo Allá atrás Por lo que he visto En los comentarios Me estáis pidiendo Que ponga este retrovisor De aquí Pero No sé Cuando vamos así Que vamos tan realistas Mira yo ahora quito los nombres Vale Los voy a quitar un ratito Yo quito los nombres Y esto es como la vida real Estás conduciendo con gente real Aquí estamos Uy 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 Que se chocan aquí adelante Vale vale No ha pasado nada No ha pasado nada Es como conducir en la vida real No ven los nombres Es muy muy realista El lagarto Yo creo que no he jugado Nunca con este chico Pero vamos Tiene lo que es El tema de lo de la empresa De logística A ver si se nos une Alguna quedada de empresa Que las últimas Que se están haciendo Están bastante Bastante interesantes A ver Nos está adelantando Aquí uno Nada Es ajeno al convoy Pues no sé quién es el que va Abriendo la ruta Creo que el que va Abriendo la ruta Es Ami Porque Delford Creo que se ha quedado Para cerrar el grupo Uy Ha habido ahí un lag Bueno pues estamos por el canal 20 Ahí va Perdonad Que cuando me he salido Vale 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 La estoy liando Perdonad Perdonad Me están hablando Y yo no los estoy oyendo Solamente Me ha oído lo que es El tema de De A la derecha Misino 380 A ver chicos Cuando he empezado el convoy Quiero deciros que Me ha cliqueado Y se me había olvidado Poner la radio en el canal 20 Pensaba que estaba ahí Llevo un rato pensando Digo Van todos muy callados Vale vale Claro Estaban hablando Y Estábamos en otro canal De la radio Entonces pues no No les oímos Este camión va genial Está a tope de potencia 550 caballos El máximo que tienes Para poner En el taller Y Va suave Va Increíble Bueno pues ya hemos salido De la autovía Creo que vamos a coger Una especie De autovía Pequeñita Voy a bajar Una velocidad Acabo de ver un tío lag Y ahora soy yo Delante Delante Fogani Soy yo No 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 Hay Hay un poco de lag Pero tener en cuenta Que acaban de actualizar Lo que es el online Y Y tendrá algún fallo Y si Últimamente Cuando estaba jugando Con un amigo Siempre le pasó O sea Siempre nos pasaba Que nos íbamos Te destaportando Todos Si es verdad Que Cuidado Frenamos Vale No se que ha pasado Ahí Que se han parado Muy de golpe Bueno pues Atentos Vamos a pasar Por San Francisco Tenemos que subir Las cuestas típicas De San Francisco Y Vamos a ver Que es lo que pasa Ahí Vamos a ver Que es lo que pasa Porque va a estar interesante Vamos a pasar Por el puente Por favor Ponte el último Vamos a pasar Por el Puente típico De San Francisco Que va a estar genial Tenemos que parar En peaje también Bueno Estaba ahí Angel Lord Con el micro abierto Pero no Al final No ha dicho nada Bueno pues Quiero deciros Estoy viendo por ahí Últimamente Que están viniendo Suscriptores del canal De Jayco A criticarme a mi Suscriptores De este canal Que van a criticar A otros canales Que yo eso no lo entiendo Vamos a ver Acabo de ver Desaparecer un camión De la empresa No se si ha sido por lag Yo también Pero no se que paso Si si Estaba delante de ti Y ha desaparecido Que no tenemos Ninguna rivalidad Nosotros Nosotros tenemos Cada uno en nuestro canal Y no se Cada uno lo hace De la manera que Que mejor Sabe hacerlo Y ya esta Por ejemplo Colcris Colcris Tiene su estilo Yo tengo mi estilo Jayco tiene su estilo Juan Antonio 80 Tiene el suyo Que No tenemos rivalidad Que no No nos llevamos mal Simplemente Que van por los abrenes Simplemente Algunas veces Pues no nos conocemos Colcris y yo Si nos conocemos Porque Colcris Venía a los convoys Al principio Ahora Lógicamente Con su canal Pues no puede venir Está liado con su canal Y lógicamente Pues tiene sus convoys Con sus suscriptores Y me parece correcto Me parece muy correcto Que haga Que haga su Lo que es decir Su canal A su estilo De manera de hacerlo Que es que últimamente Veo suscriptores Venir a mi canal Como míos Ver en otros canales Criticando otros canales Para poder pasarme Y así no te fastidies A ver chicos Cuidado Que tenemos peaje No se sirve Me da mal Que no hay que parar Vale Es de los que no hay que parar Este es de los buenos Vamos a ir Métete aquí Bueno pues es lo que os digo Que no tenemos ninguna rivalidad Que nosotros somos No se Muchas veces decimos Es que coincidirse En algunos mods Lógicamente Si estamos buscando Lo que son En todas las páginas de mods Lo más nuevo Pues es lógico Que coincidamos Que uno lo sube antes Y otro lo sube más tarde Que no hay ningún problema A lo mejor Yo subo Perdón Se me ha parado Que a lo mejor yo subo Lo que es decir Carreteras infernales Es un mapa Si no llegas a avisarte Como Y al día siguiente Veis otra persona Veis lo que es decir A Cole Chris O a Jacob O a quien sea O a Juan Antonio 80 Subiendo El mismo mapa Que yo he subido La misma ruta Que la haga él A su manera Que no tiene Nada que ver De que me haga copiado Ni que yo le esté copiando A él Ni nada Que eso No se Son cosas de suscriptores Realmente Nosotros Como creadores de contenido Para lo que es decir En este caso Youtube Pues nosotros Disfrutamos De De Hacerlo lo mejor posible Que vosotros lo veáis Que lo disfrutéis Hostia que cuesta Esto ya no lo sube Chicos Vais a las cuestas De San Francisco Lo van a flipar Es que la ruta Tiene que ir por aquí Podríamos ir por el otro lado Pero me parece que hay cuestas igual Por cierto Voy a decir A ver Que es lo que llevo Llevo 9 toneladas Ah El mío si que va a poder subir 9 toneladas Son poquitas Ahí va Que ha pasado Si estás cuesta Uf Lo que me va a costar subir Que es lo que ha pasado Que solamente había un árbol Y te lo has llevado Si Que voy con teclado Perdón Dale un poquito más de velocidad Al teclado Para que te gire más rápido Vale Vamos a subir ahí 2.000 revoluciones Esta cuesta Con 100 toneladas No lo sube Yo creo que no lo sube 100 toneladas No No porque aquí El camión que más potencia tiene Me parece que es el W900 625 caballos Si no me equivoco Pues es lo que decimos Que algún día A lo mejor Nos veis a Cole, Chris A mí, a Jacob Y a Juan Antonio Que nos juntemos Y hagamos un vídeo ¿El Man subiría Estas cuestas? 100 toneladas Subiría esto Si es imposible El Man El Man tiene 680 caballos Pero con 800 caballos Lo que es decir Con 100 toneladas Uff En mucho peso Con una caja normal Si Pues es lo que os digo Si nos juntáramos Pues Juan Antonio 80 Liga Master Titán Jacob Cole Chris La persona La persona que jugamos A este juego Y disfrutamos de él Y hacemos un viaje Disfrutando de él Pues vais a ver Que no hay ningún tipo De rivalidad Que estamos nosotros Hacemos El contenido A nuestro estilo Y Oye bien Yo lo que no quiero Es que mis suscriptores Sobre todo Los que veis Ahí va Que se ha metido En 15 Los que veis El canal mío No vayáis a otros canales Diciéndole Es que tú te has copiado De tal Tú te has copiado De cual Porque es que últimamente Me fastidia mucho Leer ese tipo de comentarios Venga Otra multita para mí Ahí está Bueno pues estamos saliendo Ya de San Francisco Nos queda solamente Una curvita Y empezamos a salir Vamos chicos Que salimos de San Francisco Ahí me voy a poner El carril de la derecha Voy a quitar el GPS No sé por qué Le he activado Angelor 280 Tiene un problema Con el micro Le voy a bloquear el micro Porque Va a estar aquí Fastidiando Vamos a ver Es que suena ruido No suena su voz Así que directamente No es Era Angelor Espérate Me voy a esperar Para confirmarlo Que era él A ver si le voy a cortar El audio a otra persona Si veo que vuelve a hablar Y simplemente se oye ruido Pues le voy a cortar Para que no estéis oyendo aquí Un zumbido O ruidos molestos Son las 9.46 Estoy pensando en coger ¿Esto no es haber sido? A ver dime Todo re Nosotros estamos Nada que ya está Por la costa Estamos saliendo a la costa Uy que viene uno Me he metido un poquito en el carril contrario Venía un conductor de cara De cara Es difícil cruzarte con mucha gente aquí Porque solamente hay 300 personas Ahora mismo Cuando me he conectado Había 300 A ver chicos Los que veis adelante No vayáis tan deprisa Que el grupo se está rompiendo Vamos a frenar un poquito Porque el grupo se está Se está partiendo Vale, ahí ya veo Que están empezando a frenar O eso parece Que aunque nosotros Vayamos aquí rápido En la parte de atrás A lo mejor se han Se han frenado Allí adelante frenen un poco Sí, sí Los de adelante Nos juntemos Sí, ya estamos frenando Bueno, pues la rutita de hoy Lo que os he dicho Vamos a ir por la costa Os va a encantar Os va a encantar Es que es Una de las mejores rutas Que se puede hacer en América También la Otra ruta que me gusta mucho Es la que hicimos La semana anterior Que fuimos de Bueno, la semana anterior Hace casi un mes Ya O hace un mes Exactamente puede ser Que hicimos una ruta Que salimos de Ureca Y nos fuimos hacia No sé cómo se llama Ahora mismo la ciudad La que está En Nevada Arriba a la derecha Del todo Por Sport O algo así Se puede llamar No sé Ahora mismo no caigo Lo tendría que mirar En el mapa Pero ahora mismo Es que no puedo parar Tenemos que ir en ruta Pero esa ruta Es muy bonita También Lo que pasa Que nos pilló de noche Y es lo que hay Oye, Liga Vas por ahí, ¿no? Aquí no está todavía Si no me sale ahí En el tabulado Vale, nos estamos acercando ya Vale, vale Pues estoy pensando en coger un Cuidado Frenamos un poquito Vale, por aquí por la derecha Ah, esto va a un mirador Para ver el mar Para ver allí Te puedes poner por allí Y puedes hacer fotos Y demás Está bastante guay Uy, que no tira Ya estamos aquí Que nos hemos equivocado de sitio Vale, vale, vale Es que ya os digo Vamos por la costa Todo el camino es costa Ok Que nos guiamos de uno Y que iba mal A veces os habéis guiado Por uno que no era De la empresa Que estaba ahí Cuando yo he pasado En un puente Sí, sí Sí, sí Que ha tirado por otro sitio Y os habéis ido detrás Sí Ah, os suele pasar Alguna vez Que se te va la pinza Y dices Vamos, voy por aquí Mira, ese va por ahí Sí, cuando nos juntamos Suelen caer un poquito Los FPS Pero es normal Sobre todo Cuando entramos en ciudades Cuando entramos en ciudades Viene a caerse Hasta 24 FPS Incluso un poquito más Giramos a la izquierda Adelante Ok Vale Esta caja Esta caja que lleva El lagarto Es preciosa A ver Tenemos ahí Segundo para salir Es preciosa Y os voy a decir Por qué motivo es preciosa Porque es cromada La caja La parte de atrás Es cromada Y es bonita Vamos ahí Otra multita Para la colección Voy a ir al mecánico Porque tengo 627 de daño Vale Cógete la ruta Y es todo costa Ok Vale No os preocupéis Estoy sin comisinos Al carajo Al testo No os preocupéis Que no se os va a perder Que Que se conoce bien el mapa El chico que va a ir al taller Rápido se nos junta Aunque no sé yo Si aquí hay taller Delante La siguiente La derecha Si si Yo la voy marcando Simplemente con el intermitente Tenemos ahí Un camionero Que está parado Nos estará dejando pasar Hacia donde vamos exactamente Quiero poner la ruta Vamos a Los Ángeles Toda la carretera Que va Lo que es Por la costa Hasta Los Ángeles Solamente hay una Bueno Luego se parten dos Pero vamos a ir Por la Por la principal Gracias Gracias Vale Mirad Aquí tenemos ya La persona Que va bien Misino Que lagazos Te pela Bueno pues aquí en América No solemos hacer muchos Convoys Solamente los de Suscriptores Con la empresa Hemos hecho un par de ellos Con una caja Igual que la Que lleva Misino Que era de 125 toneladas Pero salió mal el convoy Era de empresa Pero salió No salió correctamente Como a mi me gustaría Que lo vierais en el canal Ya que cuando quiero Que veáis un convoy De empresa en el canal Pues quiero que todo el mundo Pues conduzca Básicamente a la perfección Yo intento conducir Siempre Entre comillas La serie de Johnny Es una cosa aparte La serie de Johnny Es simplemente De que nos vamos Insultando entre nosotros Es como si fuéramos Una familia Cada uno tiene un papel No sé si conoceréis El juego de Podlight Podlight Cada persona Pues tiene que seguirle El rollo con el que esté jugando Si uno te dice que es millonario Tú le tienes que seguir Y creerte que es millonario Ya está Es así de fácil Bueno pues estamos ya En las carreteras De la costa Madre mía eh Menudas carreteras A ver si puedo conducir A ver si puedo conducir De fuera Un ratito Seguramente me pegue una hostia Porque no estoy acostumbrado A conducir desde aquí Pero sé que es más bonito Para Es difícil Es difícil Conducir desde aquí Vamos 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 Tira ahí Me están dando hasta la derecha ¿Sabes qué pasa? Que iba fuera Del camión Mirando la costa Y no me apaño A conducir bien ahí Perdona Perdona Era No Hostia Mira Sancho Te has pegado La gasolinera Diga No la líes Bueno Estamos pasando Me parece que por la refinería Aquí en esta zona Cuando empezó el juego Lo que es decir El primer mes Que salió a la venta El juego Esto estaba lleno de camiones Por aquí Camioneros Por todos los lados Del online La gasolinera petada Camiones aparcados aquí Un montón de camiones Aquí adentro Y No sé Al cabo del tiempo Pues La gente lo ha abandonado Ha abandonado el juego A mí está en el taller Vale, vale, vale Ahí tenemos a Amig Que es el vehículo guía Es que estamos pasando Justamente por el mar Y hay una carretera Por ahí abajo Esas carreteras Muchas veces Se pueden circular Solamente hay que descubrir Por dónde Por dónde tienes que entrar Para cogerla Toma Otra multita Esa es la derecha Reto Eh... Derecha Mimamente Da igual Se van a cagar Por dónde se están metiendo Pues me acabo de pegar Yo conozco Sabéis por dónde Se estáis metiendo No sé si habéis conducido Alguna vez por aquí Pero si os metéis Por las Estrechitas El que lleve Una caja muy larga Va a tener problemas De girar Sí, sí A mí me ha pagado Muchas veces Esto va a ser interesante Va a estar interesante Vuelvo a decir Os pido disculpas Por los micros De De las personas Que no se les oye bien No todo el mundo Tiene dinero Para comprarse Un micro Caro Incluso yo no tengo Un micro caro Mi micro es normal Es calidad media Lo que pasa Que yo Pues Tengo unos programas De grabación Que me ajustan Pues bastante bien El sonido Vale Veamos que entremos bien Podemos ver Por ese retrovisor Que hemos entrado perfectamente Esto sí que es estrecho Como venga un camionero De cala Lo que es de cara La que se va a montar Chicos Vamos a poner emergencias A ver chicos ¿Ha habido accidente o algo? No, no Ángel se ha quedado parado Totalmente Se la habrá calado Alá por donde nos han metido Sí, sí Yo ya os lo he dicho Que esta ruta Por esta carretera Es buena Pero luego hay otra Que va a salir Justamente salimos Cuando terminemos Esta carretera Derecha e izquierda Y va a haber otra carretera Sí, sí Estamos entrando aquí Bueno, estamos cerquita De Los Ángeles Relativamente Había muchísima gente En el American Y aquí había Una cola Que estaba en un administrador Y todo aquí Mira Yo lo estaba hablando ahora Lo estaba comentando en privado Que cuando empezó el American Lo que es decir Cuando salió Aquí había mil y pico personas jugando Y esto era una pasada Y a día de hoy Está como abandonado Era un caos Sí, sí, sí Y a día de hoy Es que está abandonado El juego No lo entiendo el porqué La verdad Yo creo que Pocos vehículos Y poco mapa Casi se me cala Vale Aquí para tomar esta curva Lo suyo es subirse un poquito A la acera Mirad, mirad, mirad Se están metiendo por la izquierda Se están metiendo por la izquierda Ahí está, ahí está Meteros por ahí Ya veréis Ya veréis lo estrechito que es eso Esta ruta La solemos hacer nosotros en privado Lo que es decir Sin grabar Nos venimos por aquí Con los camiones Con cajas largas Para, no sé Tener máxima dificultad Aquí me voy a subir a la acera Porque si no me engancha En el lado derecho Pero bueno Yo porque me conozco ya La carretera Me la conozco bastante bien Vamos chicos Que esto es Una ruta Bastante Bastante buena Hay que mirar Lo estrechito que es Hubo un día Que veníamos por aquí Y en esa farola De atrás Hubo No me acuerdo Quien fue Pero se quedó enganchado Y ojito Para desengancharse Se tiró un cuarto de hora Echando el camión Para adelante Para atrás Para adelante Para atrás Me parece que viene Un camión de cara Que viene Un camión de cara Si Bueno pues tendrá que esperar A que pasemos el convoy Porque si no Ya os digo yo Que no va a tener manera De pasar Es que hay una carretera Allá abajo Pero es normal Es una carretera normal Y esto pues mola más Meter un convoy Por aquí De muchas personas Pues está guay Hoy no somos muchos Tengo que pedir disculpas No me dio tiempo A poner la quedada He tardado muchísimo En poner la quedada La puse justamente Ayer por la tarde Tirando casi a la noche Era Pido disculpas La próxima quedada Será NTS2 Y prometo Que lo pondré Antes A ver Cuidado por aquí Ya vamos a salir De esta carretera Salimos aquí Y estamos muy cerquita De Los Ángeles ya Así que Estamos llegando A nuestro destino Salimos ahí Fernie Que se le va el camión Va un poquito Lagueado Pero puede ser El servidor Si os preguntáis En que server estamos Estamos en Europa 2 Es el que siempre Está lleno Aunque estemos En Estados Unidos Se llaman Europa 2 Bueno chicos Estamos ya muy cerquita De Los Ángeles Que rápido se pasan En América Dios Yo pensaba Que iba a ser Más larga La ruta Yo pensaba Que nos íbamos A ir a una hora y media Casi La verdad es que Aunque son 688 millas Que equivalen A algo más De 1100 kilómetros De distancia Si no me equivoco En mis cuentas Se nos ha hecho Muy cortito Ha sido una ruta Muy cortita Pero ha sido Una ruta agradable Bueno El grupo Ha partido Chicos El grupo Ha partido Supongo que Delford Los traiga Ahora para acá Ya tiramos Nosotros Y Fin de la historia He tenido que parar Aquí en medio De la cuesta Cuidado Paramos No sé Para qué parte De Los Ángeles Nos va a llevar esto Creo que Nos llevaba Hacia el Pier Si no me equivoco No viene nadie Por ahí Eso de ahí De la izquierda Es una carretera Secreta ¿Habéis visto? No está marcada Esa carretera Ya estamos otra vez Aquí en la playa La tengo que Tengo que investigar A ver De qué De qué va Según yo tengo Entendido Lo que es decir Bueno Por lo que tengo visto Creo que esta carretera Nos lleva al Pier De Los Ángeles Ahora los grandes fans De Son bonitas Sí La verdad es que sí Los grandes fans De GTA V Que están acostumbrados A A la salida De Los Ángeles Dirección Hacia Bueno Digo Los Ángeles Para llamarlo Por el nombre real De la ciudad Esto de la izquierda Es carretera Cool Sí Tiene la Saber dónde tiene Lo que es la entrada Justamente en el cruce Ese de la autovía Camión 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 Delante Vale Recibido Cuidado chicos Un camión De cara Me da miedo Arrimarme Aquí chocaron A ver chicos Paramos en carretera Que ha habido Un accidente Ya, ya Ha sido muy grave No, 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 está parando a repostar Y continuamos Vale, bueno, pues Está parando a repostar Angelor La verdad yo De tema de combustible voy bien No ha gastado ni medio combustible, lo que era decir, ni medio depósito Me gasta poquito el camión Vamos allá Creo que esta zona Bueno, esta zona no La zona que hemos estado ya atrás Era ¿Cómo se llama? Me cago en la leche Si siempre lo tengo en la cabeza Los Ángeles, dirección Nada, se me ha ido la cabeza Se me ha ido la cabeza Malibú, Malibú Dirección Malibú ¿Qué es lo que os digo? Que muchas veces estás comentando una cosa y se te va Se te va la cabeza Bueno, pues Para ir al Pierre deberíamos haber bajado por esta carretera amarilla Hubiésemos ido al Pierre Pero la ruta no se está marcando hacia otro sitio Pues mala suerte En otro viaje lo veremos Se ha puesto verde Hola, ¿qué tal, Liga? ¿Qué tal el viaje? ¿No has metido el camión a la bar en la playita? Ha sido muy largo Ha sido muy largo Ha sido una larga historia Vale, vale, vale No sé qué le tiene que haber pasado Pero me parece que ha tenido un accidente o algo Bueno, pues estamos llegando al destino Que sería el final de la ruta Y ya sabéis, si queréis participar Mirad debajo de la descripción de los vídeos Justamente debajo Siempre, en todos los vídeos últimos que tengo Lo pongo Si quieres participar en el combo y tal Entra aquí Os va a llevar al foro de logística JM Que ese foro, pues es nuestro No solamente mío Es nuestro de todas las personas Que están ahí en el tema de De la empresa Que muchas veces Veo y oigo De que el foro solamente es mío Y no, realmente lo llevamos todos Aquí el que tiene una buena idea Se pone como una regla O como sea Si es una buena idea Que todos participamos Mirad, aquí está el garaje este famoso de Los Ángeles Está en el GTA V Recreado también Vamos a ver Tenemos que girar aquí a la izquierda Me parece que este es el último cruce Solitario está todo Sí, sí Es que ya te digo Que desde que Desde el segundo o el tercer mes De ATS En el mercado No hay No hay gente en el online Nosotros ahora mismo Deberíamos estar jugando Con más de mil y pico personas Si el online estuviera en un funcionamiento real Lo que es bueno Antes estaba lleno Sí, sí Antes No me acuerdo en los principios Que era una maravilla Te cruzabas con un montón de camiones Sí, mil y pico personas Sí Hasta que Hasta que se enteraron De que no iban a sacar ningún camión más Oh, sí Es lo que digo Es lo que digo Que posiblemente La falta de camiones Y la falta de carretera Porque tener en cuenta Que llevamos un año Ya con este juego Que ha pasado Tres estados Nada más Es que es Ya Pues no sé si habéis visto El nuevo mapa de México Pero El chico que lo está haciendo Si lo va a hacer así Como Todas las ciudades Que tiene marcadas Se va a comer El mapa El auténtico del juego Se lo va a comer con patatas Que están haciendo un mapa de ¡Oiga! Es que muchas veces Los creadores de mapa Los hacen mejor Que la propia empresa Sí, sí, sí Yo estoy contentísimo Con el TruckSync 6.3 Estoy súper contento Y con el Nuevo este de México Que están empezando a hacer Que ya lo he probado Madre mía Qué Piedazo de mapa es No sé Es casi tan grande Como el de Estados Unidos Nos metemos Lo que es decir Al taller Estamos aquí Ahí es el final De la ruta La de México Es la que se tiene que pagar ¿Verdad? No, no, no Es un chico aparte Es un DLC Vale, vale No pasa nada No te preocupes Ya Ala, ala Madre mía Es que hay uno de México Que se tiene que pagar El que yo he visto Porque además Le subieron esta semana Es el que se llama Viva México Y es grandísimo Es enorme Lo que pasa Que lo están empezando A hacer Me parece que solamente Está Baja California De momento El que va detrás Mía No te apagues tanto Que ya me has roto casi el camión Uuuh, tío Mira por la de espejo Colega A ver, Liga Controla, tío Escucha, que yo voy por mi carril, eh Yo no sé quién es el que ha invadido mi carril Madre mía En Liga Ya Disculpa, tío ¿Cómo que disculpa? Vamos a meterle de paliza a Liga Bueno, pues vamos a marcar por aquí donde podamos ¿Qué paliza? Si conducéis un Iveco ¿Qué Iveco que dices, chaval? ¿Dónde ves tú un Iveco? Madre mía ¿Cómo se le ha guiado esto ya, eh? Vale, pues es buena idea lo que están haciendo aquí los compañeros Vamos a aparcar aquí atrás Vale, yo voy a aparcar aquí todo atravesado Porque soy el más chulo Ya está, ala No me rompo la cabeza Venga, voy a aparcar aquí Y vamos a despedir el vídeo Pero antes voy a preguntar ¿Qué les ha parecido la ruta a los que han participado? Que siempre me interesa saber su opinión Ay, qué malo estoy aparcando desde esta vista Mira que hay gente que se apaña muy bien para aparcar desde aquí Vale, apago el motor Pues nada, chicos Pues nada, chicos Ya hemos llegado ¿Qué os ha parecido la ruta? Muy bien, sobre todo el caminito estrecho El caminito estrecho lo habéis metido vosotros Yo no os iba a meter por ahí Os iba a meter por la carretera principal normal Pero bueno, como la ruta se ha hecho muy cortita Ha estado genial meternos por ahí Lo único malo es que no hemos podido entrar a la playa Bueno, si nos lo proponemos ¿Habrá algún medio de llegar a la playa? Seguro que alguna valla hay por ahí Pues nada, chicos Hasta aquí el viaje de hoy Y si os ha gustado Pues votad like, suscribiros Y si queréis estar Pues ya sabéis dónde lo tenéis En más descripción del vídeo Ahí lo tenéis Podéis venir siempre que queráis Saludos a todos Y a disfrutar de la carretera y del viaje Así que... ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!